La MLS es una bolsa de propiedades en venta para que los profesionales inmobiliarios junten compradores y vendedores. Las ventajas de la MLS es para un vendedor tener la tranquilidad de que esa propiedad no solamente está en los portales inmobiliarios o con ese cartel, sino que todas las otras agencias inmobiliarias te aportan compradores y es una manera de no solamente depender de los portales inmobiliarios, de los carteles y de lo que hace una agencia y un agente, sino de tener muchas agencias las cuales aportan compradores. Y para un comprador porque confías y te da confianza en un profesional inmobiliario cual te va a ayudar, te va a defender y va a ayudarte a elegir propiedades, te va a acompañar, va a haber documentación y te va a ayudar por la tramitación de las ofertas y de todo. Nosotros somos en Madrid, trabajamos en el Remaxurbe, la agencia inmobiliaria que más propiedades ha aportado a la MLS de Madrid los últimos tres años. Nuestra oficina es muy grande y nosotros tres trabajamos de una manera muy personalizada con los clientes. Nos ocupamos de que la propiedad tenga muy buena imagen, muy buena información, que los anuncios sean muy buenos, nacionales e internacionales. Compradores nunca saben por dónde pueden venir, Remax está en todo el mundo y los compradores pueden venir de cualquier sitio, incluso de otras agencias a través de la MLS, que es una herramienta que funciona fenomenal, en la que creo que al final gana todo el mundo. Si queréis más información lo debéis en poner en contacto con nosotros y si queréis vender una propiedad, por lo menos pon en contacto con nosotros que te vamos a sorprender. ¡Gracias!